Bueno pues ahora nos toca una charla de 45 minutos, muy interesante, de la mano de Vanessa Martínez y Alex Cuadra. Voy a presentarles, están, creo que no están juntos, están cada uno en su casa, espero que salga esto bien, ahora cuando nos lo pinchen, que están por aquí. Voy a presentar a Vanessa, Vanessa es comunicadora social y amante del marketing digital, es especializada en Inbound Marketing y específicamente en marketing de contenidos social media y SEO. Tiene experiencia en gestión de proyectos, liderazgo de equipos y producción de eventos. Forma parte de la comunidad de WordPress en Nicaragua y desde 2017 forma parte de la organización de la WordCamp Managua. Este año, 2020, colidera la primera WordCamp Centroamérica. Luego que nos cuenta ver qué ha pasado con la WordCamp en Centroamérica este año, que igual que nos ha pasado aquí en España. Por otro lado, Alex Cuadra es un entusiasta de la tecnología, de las tecnologías libres y le gusta compartir conocimiento y dice que un buen asado. Trabaja como desarrollador WordPress, además de hacer voluntariado en la comunidad de WordPress de Nicaragua. Os dejo con ellos y su ponencia sobre no todo en WordPress es código. Hola chicos, aquí están. Lo de siempre que digo, os dejo con ellos y recordad lo de las preguntas al final de la charla. Tenéis un ratazo que nos van a contar mogollón de cosas en su charla sobre no todo en WordPress es código. Adelante. Ok, bueno, Carla, muchísimas gracias por la presentación. Pero antes que nada, verdad, yo creo que hay que destacar y reconocer todo el trabajo que ha hecho la comunidad de WordPress de España para realizar este evento, este histórico evento. Y espero que ahorita en el chat en YouTube estén todos dándole aplauso, porque es decir, se merecen pleitesías completamente. Pues bien, en esta ocasión Vanessa y yo nos hemos juntado para compartirles nuestro punto de vista acerca de la importancia de lo que es integrar una estrategia de contenido y diseño en el desarrollo de la página web de nuestro negocio de emprendimiento, lo cual considero yo que es un proceso muy importante, muy sagrado. Pero antes de pasar con el tema, me gustaría que conozcan a Vanessa Martínez. Bueno, ya Carla nos ha apoyado un poco con la introducción. Soy Vanessa Martínez y sí, soy una comunicadora social que me ha involucrado en el marketing digital y desde hace cuatro años, pues no me ha salido de él. Amo y disfruto trabajar en lo que es el inbox marketing, el marketing de contenido, social media, y también me encanta demasiado apoyar en lo que es la comunidad WordPress de Managua y Nicaragua, desde mi conocimiento y habilidades, donde también me encargo de empoderar a otras mujeres para que se animen a estar en unos espacios como estos. Y también, como mencionaba Alex, muchísimas gracias a la organización de la WordCAD en España por esta oportunidad de compartir conocimiento. Espero que lo disfruten y que al final tengamos una conversación amena. Ok, yo soy Alex, bueno, uso WordPress desde el 2010. Actualmente trabajo como WordPress developer en Nicasource, que es una de las empresas top de desarrollo software acá en Managua, Nicaragua. Y además, como decía Carla, sí, me gusta compartir un buen asado con amigos, familia, etcétera. Soy parte de la comunidad WordPress Nicaragua del 2017 y aquí me he quedado, pues, organizando meetups, WordCamp, etcétera. Y tengo una frase que me gusta mucho y quiero mencionarla acá. Yo solo sé que no sé nada. Ok, vamos a dar inicio. Aquí es importante que si quieres iniciar, impulsar tu carrera profesional como freelance, si quieres pasar lo que es tu tienda online, si quieres dar a conocer tu trabajo como artista o como bloguero, es importante hacernos la pregunta del mío. ¿Necesita este emprendimiento, este negocio o una página web? ¿Y por qué no debemos hacer esta pregunta? Porque una página web requiere de un mantenimiento constante en el que necesita visibilidad e interacción. De lo contrario, las personas no van a estar interesadas en entrar en una plataforma que cuente con una imagen distorsionada y negativa de tu negocio. Es decir, por ejemplo, si vos tenés ya 20 años, 10 años, 5 años y hasta este momento decidiste pasar a lo que es una plataforma web digital, tenés que trabajar esa imagen acorde a toda tu identidad previa. No estoy diciendo de que no tenés derecho a poder hacer un cambio. Claro que lo podés hacer, pero todo ese cambio tiene que girar en todo tu negocio, en toda tu marca, puesto que así vas a generar confianza entre tus consumidores y tus nuevos y nuevas usuarias. Entonces, bueno, Alex nos va a seguir nutriendo en esta parte fundamental. Ok, bueno, acá en este momento debemos de tenerlos un ratito y preguntarnos, ¿de verdad necesito yo tener una web? O sea, ¿en serio una web me va a ayudar a mí a obtener clientes y aportarle valor a mi negocio? Es una gran pregunta. Pero en este caso, digamos, la respuesta a veces es sencilla, a veces es difícil. Ahora, una web también me puede quitar los clientes si no la tengo bien elaborada. Y me se preguntarán ustedes, ¿cómo voy a perder yo clientes con una web? Ok, si una web no es accesible, si una web no es responsiva, si esta web inclusive no está el contenido ni su diseño acorde a mi marca, es posible que yo comience a perder clientes. Y tal vez no lo pueda visualizar en un principio, pero lo voy a ver claro mucho tiempo después. Entonces, esto igual va a aplicar para todos los tipos de rubros que existen, startups, pymes, freelancers, educación, alimentación, salud, en estar todo en el ecosistema del mundo de la web. Ok, una vez que ya tenemos claro nuestro punto de partida, hay otro punto más importante. El diseño no es el primer paso. Hay que eliminar la idea de que una web se crea al día siguiente, puesto que esta requiere un proceso en el que no solo el código, el rey, sino también una estrategia de marca y una estrategia de diseño. A mí me da mucha risa porque pongo este ejemplo de que vienen personas, como ya mencionaba antes, de hace 20 años, 10 años, y decidieron hacer su web. Y lo único que nos recolectan es como que todos los PDF o todos los documentos de su imagen, de su marca, y también nos juntan los que son fotografías, fotografías en Word, en PDF. Como, ok, quiero esta web, aquí te estoy dando toda la información. Y también, como va a mencionar más adelante, Alex, una historia muy bonita de quiero como parecida a esta otra web, que esté idéntica. No, claro que no, señor y señora. Esta web tiene que tener un proceso, tiene que llevar su inicio, su intermedio, su final, y después mejora continuo. Entonces, educarnos y educar a las personas en la parte de que el diseño no es el primer paso, en el que con 25 años de historia no nos va a funcionar para nada. Puesto que tenemos que ser precisos y concisos en esta plataforma digital para atraer y fidelizar los que son nuestros futuros y futuras usuarias. Como todo proyecto, como todo proyecto de software, mejor dicho, siempre necesitamos un workflow, un plan de trabajo. Algunos utilizamos diversas metodologías. Las metodologías ágiles están ahora en boga. Quienes utilizan Kaban, quienes utilizan Scrum, saben la importancia o lo imperativo que es utilizar un plan bien escalonado y bien definido, en el que me permita a mí secuenciar mis pasos lógicos del desarrollo de mi sitio. Ahora, como decía Vanessa, cuando uno empieza, ya sea agencia o freelancer, puede encontrarse con ciertos pegones, diríamos, a la hora de comenzar un proyecto. Ejemplo, a mí, cuando empecé yo a crear páginas web para clientes, lo primero que me decían era, mira, esta página yo la quiero igualita, mi página la quiero igualita este sitio. Y entonces yo les decía, mira, necesito tanto tiempo. No, pero es que la necesito para la semana que viene. Solo descarga el tema, instala Mental Plum y ya. Ok, esto hay que tener mucho cuidado porque en sí es lo que hace que muchos negocios, muchos sitios se vayan a picar. Porque en sí, digamos, no estás verdaderamente valorando tu identidad, no estás valorando, digamos, lo que es tu marca en eso. Ahora, acá, en este caso, Vanessa y yo queremos mostrarles nuestra opinión acerca de cuáles serían los seis puntos esenciales a tomar en cuenta en la creación de una web. Pues, basándose también en esta historia de terror, como les decimos, y también basándonos en una experiencia tan bonita como fue la organización del Work in Managua y Work in Centroamérica. Ok, el primer punto. Definí el propósito de tu sitio web. Aquí debemos de tener una visión y una misión clara. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres crear? ¿Y a quiénes quieres convencer? Y por eso en la siguiente slide yo les recomiendo de que ustedes deben responder a estas preguntas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres lograr con tu página web? También es, ¿qué pretendes vender? ¿Un producto o un servicio? ¿Cuánto tiempo quieres mantener a las personas en esta plataforma? ¿A quiénes quieres llegar? Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide, vamos también al ejemplo de la Work in Managua, donde tenemos que nuestro público meta son estudiantes, son egresados y son profesionales, amantes de WordPress, marketing, diseño, comunicación, mundo free, freelance y también son personas apasionadas. Entonces, aquí es tipo, ya tenemos definido a quién quiero dirigirme y cuánto tiempo quiero mantenerlo conectado. Por ejemplo, si nosotros nuestra meta es de 800, vender 800 entradas, esa puede ser nuestra meta de personas que queremos mantener conectadas en nuestra web. Pero esto puede ir variando, claro. Y luego seguimos que en el siguiente punto esencial es establecer una estrategia de marca y contenido. Aquí es cómo vamos a definir cómo vamos a atraer a esas personas que queremos en nuestra página web. Y en el siguiente slide yo les voy a compartir 3 puntos esenciales. Uno es definir nuestro público objetivo. El segundo es tener una propuesta de valor única. Y como tercero, tener una estructura visual y una estructura de contenido. Para definir a nuestro público objetivo, lo primero que tenemos que hacer en la siguiente slide, le voy a hacer la pregunta. Esta parte va a ser de mucha introspección porque eso se trata de nuestra web. Ya sea para tu negocio o emprendimiento, tienes que conocer a tu marca como tal para poder dar respuesta a esta duda. ¿A quién va a estar dirigida tu web? Tienes que analizar que las personas que quieres dirigirte deben de tener una conexión con esta plataforma, puesto que si no la tienen, van a ser las primero en abandonarla. Es por ello que debes estar definiéndolo. ¿A quién te vas a dirigir? Y para continuación yo les quiero que ustedes definan a su público meta. ¿Cómo los pueden definir? Conociendo los que son sus datos demográficos, sus gustos y aficiones, su estilo de vida, sus miedos y preocupaciones. Ok. Para la web en Nahuatl, como ya les decía, nuestros datos demográficos, personas que viven ya sea en la región local que es Managua, también a nivel de Nicaragua. También podemos dirigirnos a los que son costarricenses, los que son hondureños, puestos que están cerca y tienen las posibilidades de venir. También sus gustos y aficiones son personas que se mantienen interesadas en lo que es tecnología, en lo que es emprendimiento, en lo que es estar constante crecimiento a nivel profesional y personal. También su estilo de vida son personas que se mueven, personas capaces de que quieren tener aquí el mundo en sus panos, y también sus miedos y preocupaciones, cómo no encontrar recursos, donde ellos puedan seguir nutriéndose y creciendo como profesionales. Entonces, de esta manera estamos definiendo a nuestro cliente ideal y nos estamos poniendo en sus zapatos. Cuando esta persona llega a nuestra plataforma, se va a sentir tan identificada que va a querer ser parte de nuestra marca, va a querer ser parte de nuestra identidad, porque nosotros le estamos dando propuestas de soluciones. Aquí es donde venimos y ya lo estamos convirtiendo en clientes leales y fidelizados. ¿Y para qué nos va a ayudar también conocer a nuestro cliente, para definir a nuestro cliente ideal? Esto nos va a ayudar a construir lo que es un diseño idóneo y también nos va a ayudar a estructurar el contenido. Va a ayudarnos a definir el tono, las expresiones que vamos a usar, porque no es lo mismo dirigirse a un joven que a un señor adulto, no es lo mismo que dirigirse a un CEO, a un emprendedor. Entonces, esto es muy, muy importante a la hora de definir tu estrategia, definir a tu cliente ideal. En el siguiente slide vamos a seguirnos haciendo preguntas, como ya le decía, ¿por qué contratarte a vos y no a otra persona? ¿Qué te hace especial a vos este comercio que vende zapatos de cuero y no al otro que tenés a dos cuadras? Entonces, yo les recomiendo crear una propuesta de valor única. ¿Y cómo creamos esta propuesta de valor única? En el siguiente slide yo les recomiendo lo que es hacer una, diferenciar, es decir, crear una propuesta de valor a través de la relevancia, de la diferenciación y el valor. Por ejemplo, y vos me podés preguntar, ¿cuál es la propuesta de valor única de la WordCamp Managua en relación a otros eventos tecnológicos locales? Ok, nosotros, nuestra propuesta de valor única es que somos la WordCamp, la WordCamp del evento que reúne, el evento de WordPress más grande a nivel local, que reúne entre 25 a 40 speakers con duración de 2 a 3 días, en el que tenemos una disponibilidad infinita de charlas y talleres, en el que tenés acceso no solo a estar interactuando con las personas asistentes, sino también con speakers. ¿Y cómo te diferencia de los otros eventos? Los otros eventos a veces tienen durabilidad de un día y a veces media tarde, en los que solo cuentan con uno o dos o tres speakers. Y también nosotros nos diferenciamos bastante por el precio módico. Entonces vos ponete a pensar, ¿qué te va a ir a diferenciar a vos que las personas te van a elegir? Y si vos no sabes cómo definir lo que es tu propuesta de valor única, consultale a la gente que ya consumió tu producto. ¿Por qué me elegiste? Las personas vos van a ser sincera, mira, porque me diste este beneficio, me diste esta garantía. Entonces es cuestión de que no solo vos vas a tener la tarea de protección, sino también de ir haciendo encuestas, personas que han trabajado con vos previamente. Y luego vamos a otra tercera pregunta, que es la parte de, ¿qué elementos visuales deben destacar en nuestra web? Todo entra por los ojos y es aquí muy, muy importante. Y nosotros definimos de que los elementos visuales en la siguiente slide que debemos de tener una línea gráfica definida. También establecer lo que es nuestra paleta de colores y también una tipografía, así como otro elemento. Si podemos seguir en la siguiente slide, vamos a enseñarles lo que es la línea gráfica de lo que es la web en Managua, que fue trabajado por Diana. Diana, muchísimas gracias por esta voluntaria que nos apoyó mucho en la parte del logo. Aquí ya tenemos definido el logo. De aquí se va a generar lo que es nuestra paleta de colores. En las recomendaciones utilizar entre tres a seis colores, primario y secundario. Aquí le estoy dando una muestra de los primeros tres y luego también tenemos lo que es la tipografía. Entre los otros elementos gráficos son los íconos, los patrones que van a destacar dentro de tu plataforma para que esta no se mire pues toda muerta. Ana Cirujano mencionó que crear un diseño armonioso atrae y también pues es la parte que nosotros debemos atraer a la gente y mantenerla conectada en nuestra plataforma. En el siguiente punto venimos ya con la estructura de nuestra web. Como recomendación aquí de entrada pues generamos lo que es, recomendamos, lo que es el home sobre nosotros, servicios, portafolio, blog y contacto. En el home es el punto de diferenciación y captación. Aquí es donde vas a decirle a la gente, esta es mi propuesta de valor de entrada. Vas a generar call to action. ¿Qué quieres que haga la gente cuando entre a tu plataforma luego de leer tu propuesta de valor? También le vas a seguir propiciando lo que es más texto introductorio. Le vas a seguir presentando otras páginas las que eres vos, que ellos se dirijan. Y también vas a seguirle pues dando más información nutritiva. Y también, por ejemplo, yo le recomiendo incluir lo que es una prueba social. ¿Qué es una prueba social? Los testimonios. Si voy a tener ya 20 años, 10 años, si apenas estás comenzando, estoy muy seguro de que las personas que te conocen recomiendan tu trabajo porque han visto cómo te has forzado en un periodo. Entonces, utiliza a estas personas, revolver a tus 3, 5 consumidores o tus 3, 4 amigos que han visto tu trabajo y establarlo ahí. Es decir, ponelo de que por qué te recomiendan trabajar con vos. En la parte sobre nosotros es cuando generamos empatía. Aquí es donde le vamos a reforzar nuestra propuesta de valor única, donde contamos una parte de nuestra visión, nuestra misión y también un poco de nuestra biografía. Hay que ser preciso y conciso en los textos porque también, como mencionaba Ana Cirujano, la gente llega y lo que eso lo hace es escanear. No es como que le vamos a poner todos estos documentos de 20 hojas de toda tu historia o todo lo que te pasaron en brochure, pasarlo a lo que es la web. No, hay que educar, como ya lo había mencionado. Aquí vamos a elegir como la parte más esencial nuestras palabras claves con las que queremos que nos encuentren nuestra usuaria y usuario. Luego pasamos a la otra página que es de servicios. Este es su objetivo, es vender. Aquí es donde te vas a dedicar a crear texto llamativo, a ser visualmente atractivo y captar desde tu contenido. Porque aquí le vas a presentar qué es tu producto, qué es lo que querés que vos vender, mover. Y también luego viene la parte que es de portafolio. Aquí vas a convencer, si vos ya vendiste, pues, estos zapatos de cuero, si vos ya vendiste entradas previamente a un workout, contalo en la parte de como mirar esto, pues, esto es lo que he vendido. Así es como se sienten las personas que han probado mi producto y aquí te lo presento. Ya he trabajado alrededor de 10, 20, 30 proyectos, así que está en buenas manos. Y las personas van a irse de boca con vos porque confían, ya que ya le presentaste de manera visualmente atractiva tu servicio. Y ahora que le presentas los proyectos con los que has trabajado previamente, es como que, toma, ¿dónde firmo el contrato? Y luego viene la parte de blog. Aquí es donde vamos a ganar autoridad. Y ustedes me van a decir, ajá, pero si yo apenas estoy empezando o de dónde voy a sacar contenido para mi blog. Ok, aquí es donde te recomiendo que todas las dudas que te han hecho sobre tu negocio, emprendimiento, ya sea en persona, tu amigo, tu brother, tu vecino, ya sea en las redes sociales, por si tenías redes sociales, llegaron consultas sobre tu negocio. Entonces, esas consultas transformarlas en lo que es contenido de calidad y de valor para que responda a esa duda y les da soluciones. Aquí ya va a estar un paso adelante y la idea es mantenerse constante. Porque las personas siempre tenemos dudas desde las más básicas. Entonces, aquí es donde yo también te recomiendo lo que es trabajar una estrategia de blog, de ver como que si hay dudas de que tienen como que van sobre un mismo eje, aquí ya puedes elaborar tres contenidos. Ya vas a tener tres blogs. Entonces, ponete pilas ahí en analizar de lo que es y las consultas que te están llegando y los diferentes medios por los que te llegan. Toda duda de tu consumidor y consumidora vale. Luego en la parte de contacto vamos a iniciar la conversación. Ya lo llevaste hasta ahí. Hacerle un texto introductorio que te facilite como ven y ya pues, hagamos tratos. Y también te invitamos a trabajar un formulario en el que vos podás trabajar lo que, recibir lo que querés de tu consumidor y consumidora. Quieres recibir su nombre, querés recibir su dirección, su número, su localidad, de donde proviene. Esto nos va a ayudar a segmentarlo. Y pues en esta es la parte de que ya mencionábamos. Deberíamos de tener un objetivo claro, definir nuestro público meta, saber nuestra propuesta de valor única, tener una imagen visual definida y también una estructura web. Y ahora vamos con Alex en la parte más linda también, que es el código. Ana, ¿sabes de Wordpress? OK. Sí, bueno, antes, claro, antes de saltar al código, todo desarrollador necesita saber qué va a hacer. OK. Estamos claros, pues, en qué lo vamos a hacer en Wordpress. Estamos claros en el lenguaje en qué lo vamos a hacer. Pero necesitamos, digamos, una ayuda gráfica siempre que nos diga cuál va a ser el estilo, cuáles van a ser los colores, cuáles van a ser las posiciones y en sí el layout que este sitio web va a tener. Claro, necesitamos empezar a bocetar. El bocetado es una de las partes más esenciales de estos proyectos. Esto, ya todo lo que van a dicho, lo vemos, digamos, en estos momentos, ya lo tenemos que llevar al papel y llevar, digamos, a una parte en donde nos permita a nosotros acomodar todos estos elementos en forma de bloques. No necesariamente tienen que ser texto, tienen que ser imágenes, sino que algo que nos vaya guiando de cómo vamos a ir después al siguiente paso, que es el mock-up. En este caso, me gustaría mostrarles lo que ustedes ven en pantalla ahorita. Ok, ok. Bueno, tuvimos una pérdida de Alex. Y como seguimos explicando, es la parte de que tenemos el, una vez ya tenemos el boceto, el wireframe, en esta, como también tenemos, se pueden hacer varias propuestas. Pueden hacer de una a diez propuestas y vos te vas a casar con la que más quede acorde a tu plataforma. En el segundo, bueno, que teníamos lo que era la pantalla de nuestra propuesta de wireframe como tal, ya venimos definiendo lo que era la imagen visual ya con el contenido. Y aquí es donde venimos respetando e integrando lo que es nuestra, lo que es nuestra parte de valor única de entrada. Luego tenemos lo que es el call to action. Aquí nuestra propuesta de valor única. Ya llegó el evento de WordPress más grande de Nicaragua. Y abajo tenemos el call to action tickets. Entonces, lo que queremos que haga la gente, que vaya directo a las tickets. Bien, el otro call to action pudo haber sido conseguir las tickets. Luego lo seguimos motivando a seguir bajando y en la parte de seguir metiéndose, involucrándose en lo que es nuestra web, ya abrimos convocatoria. ¿Cuál es convocatoria? El llamado speakers, el llamado sponsors, el llamado voluntario. Y como le mencionaba previamente, también tenemos la parte en la que le seguimos dando texto introductorio. Ajá, ¿y de qué trata este evento de WordPress más grande de Nicaragua? Ok, aquí reunimos a profesionales de las distintas carreras de comunicación, de marketing, de diseño, de desarrollo, emprendedores. Entonces, ya le estamos nutriendo a la gente. Y luego también tenemos acceso a otras páginas importantes que nosotros queremos que nuestros visitantes vayan, pues, se dirijan. Lo que es la parte de ponentes, lo que es la parte del programa como tal. Y seguimos insistiendo en la parte de entradas porque ese es nuestro objetivo final. Aparte que le estamos informando, le queremos tener esa venta. Y también seguimos motivándolo como a que se suscriban. Sumate a la comunidad WordPress de Nicaragua. Nosotros aquí te vamos a estar brindando información de calidad. Y como pueden ver más abajo que queda incompleto, que es la parte del blog, los recursos que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué contenido puede trabajar una WordPress de Nicaragua? Ok, aquí la gente tiene dudas de todos los tamaños y todos los colores. Desde cómo se pueden inscribir, muy millennial y todo, pero a veces es como, ala, cómo es la parte de inscripción, de la parte de obtener la ticket porque estamos acostumbrados de que, ok, vení a tal lugar y te damos la ticket. O llegas el primero día y recibís la ticket. No, aquí nosotros tenemos que educar a las personas, de enseñarles de cómo el proceso de inscripción y también motivar a todas aquellas personas de que nunca has asistido a un evento, contarles la experiencia. ¿Cómo es tu primera experiencia? ¿Cómo va a ser tu primera experiencia en un WordCamp? Bueno, también quiero destacar que nos ha apoyado en todo este diseño nuestro compañero y voluntario, Pancho Tijerino, el que nos ayudó a definir también los colores. Una vez que Diana ya nos tenía lo que es la propuesta del globo, él se encargó de crearlo esta guía de estilo. En la guía de estilo ya tenemos definido lo que son los colores. Aquí utilizamos seis en total. Luego la tipografía. Luego la iconografía. Y también el estilo de cada uno de los botones iba a tener. Como ustedes pueden ver, venimos respetando cada uno de los elementos y venimos respetando también el contenido. Porque sabemos a quiénes nos dirigimos y queremos que se mantengan en nuestra plataforma. Y ahora sí, bienvenido, Alex. Te persistimos un ratito, qué barbaridad. Sí, sí. Entonces, bueno, ya te toca uno. Las peripecias del en vivo. Pero bueno, ya estamos acá de nuevo. Ok. Bueno, como decía Vanessa, ¿verdad? Tenemos que tener este tipo de ayuda visual una vez antes que salgamos, saltemos hacia el desarrollo de nuestro sitio web. Ok. Pero, digamos, debemos ya teniendo todo esto saltar directamente al sitio web. Me preguntarás de pronto, ¿y el sitio web para cuándo? Pues todavía hay que calmarse. Porque vienen una serie de cosas, de análisis que tenemos que realizar. Sobre todo en la parte de infraestructura. Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos que comenzar a analizar y preguntarnos? ¿Cómo elegir el hosting? Seleccionar los plugins que vamos a utilizar. Definir el tema a utilizar. Recordemos que tenemos que construir nuestro sitio de acuerdo al mock-up. Es decir, pixel perfect. No tenemos que salirnos tanto de esta guía visual que hemos desarrollado porque es nuestra marca. Ok. Y luego también tenemos que tomar en cuenta el testeo del sitio. Ok. En cuestiones de hosting, hablar de hosting podría ser una charla aparte probablemente de unas horas. Hay demasiada información, hay demasiada polémica, hay demasiadas, digamos, opiniones acerca de esto. Yo a la hora, en lo personal, a la hora de buscar un buen hosting, yo me hago tres preguntas. ¿Los recursos del que voy a contratar o del que quiero contratar serán suficientes para mi sitio web? Esta solución brinda un buen soporte. Y también la seguridad que me va a brindar. Ok. En cuestión de recursos, nos podemos hacer, podemos tener miles de issues acerca de eso. Por ejemplo, no es lo mismo tener un WooCommerce, digamos, que un blog trabajando, digamos, en determinado hosting. Los dos requieren distintos tipos de recursos. Por eso, probablemente un WooCommerce o una tienda virtual sea mucho más pesado. Y aún así, y no solo necesitamos en este caso el WooCommerce. En la charla anterior hablaban de muchos plugins que podemos nosotros integrar a nuestra tienda virtual. Pero, verdad, no hay que alarmarse por eso. Simplemente, digamos, buscar en que esta solución tiene que ser, por ejemplo, analizada de acuerdo a costo-beneficio. Ok. Y aquí tenemos dos extremos, principalmente, lo barato y lo caro. Ok. En este caso, igual, lo barato siempre va a salir caro. Pero nos puede resolver de alguna manera en cualquier otro proyecto que tengamos. Pero también lo extremadamente caro, podríamos no poder solventarlo porque tal vez nuestro negocio apenas está empezando y no está teniendo los suficientes ingresos como para adquirir un hosting un poco más caro. Eso sí, hay que tomar en cuenta, digamos, de que en el caso de WordPress es mucho mejor. Yo considero mucho mejor optar por las opciones de WordPress administrado. Hay muchas empresas de hosting ahorita ofreciendo ese servicio que uno compartido. Probablemente, digamos, el compartido nos puede servir para, como les decía anteriormente, para ciertos proyectos que no requieren, digamos, que yo esté solo en mi propio ambiente, en mi propio ambiente de hospedaje. Ahora, el soporte es muy importante en este caso porque necesito que esta empresa que me está brindando este servicio me respalde a la hora de un fallo que venga de parte del hosting. He conocido y he trabajado ya con hosting que dilatan a casi una semana a veces en responderme un fallo. Es increíble, ¿verdad? Sí, como dicen por ahí, lo que callamos los desarrolladores es muy triste. Luego, en la parte de seguridad, digamos, tenemos que estar claros de que hay dos niveles de seguridad, la del sitio y la del hosting. Entonces, que el hosting, digamos, tenga un muro de seguridad muy fuerte, nos va a ayudar, digamos, de cierta manera a estar tranquilos. Obviamente que no solo depende del hosting, depende de usted como dueño del sitio y usted como usuario, claro que sí. Y ahora, bueno, nos podemos preguntar, ¿qué plugins vamos a usar? Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cuántos plugins existen en WordPress? ¿Cuántas instalaciones de plugins existen? Nunca los he contado, pero yo sé que son muchas. Y en este caso, digamos, yo solo les hago el llamado a que a la hora del desarrollo lo hagamos también pensando en la optimización del sitio. No comencemos a cargar nuestro sitio de tantos plugins, tantos temas sin pensar en que después esto va a repercutir en la velocidad de carga. Claro está, como decía Fernando Puente, en el primer día de charla, ¿qué es lo que repercute en el, él hacía una pregunta, ¿qué es lo que repercute en el, en la optimización de nuestro sitio web? Pues todo, o sea, tema, plugins, el usuario, está en uno de los niveles más bajo. ¿No? Pero en este caso, digamos, yo podría decirles de que los principales plugins a usar podrían ser los de uno en seguridad, hay varios y muy buenos, optimización de velocidad, uno de backup y claro, ¿cuál voy a elegir? Es decir, yo recomendaría elegir aquella de que, en el que el desarrollador sea muy responsable en la actualización y también a la hora de parchar todos los bugs que puedan existir. Y, ¿qué más podríamos, podríamos instalar? Me puedes preguntar ahorita, ¿qué otro plugin tengo que instalar? Ok, y claro, y la respuesta en esta ocasión no está en tu corazón, sino que está en sí, en esa estrategia de marca que ya estableciste anteriormente. Por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando de desarrollar una tienda virtual, obviamente necesitaría WooCommerce. Si necesito yo, digamos, tener una optimización del SEO en mi sitio, obviamente necesitaría buscar una solución tal sea Joas o RankMath, que ahora es considerado uno de los mejores plugins para eso. Y también, igual, si necesitaría yo hacer un sitio para membresía, buscar una solución parecida a la que Vanessa en la primera sesión, en el primer día había mencionado. Puede ser Membership Pro, no sé. Entonces, todo esto, hacer esta planificación, este análisis previo nos va a permitir de que estemos claros qué es lo que vamos a instalar, qué es lo que va a interactuar con nuestro sitio web, qué es lo que va a interactuar con nuestros clientes. Y claro está de que estas soluciones sean, provengan de desarrolladores responsables, de que nos sepan, digamos, guiar al momento de un fallo. Es decir, que no me contesten los emails o las tickets dos meses después de que las publiqué. Ahora, pues bien, el tema de la pelea de siempre, ok, compro un tema premium, lo hago personalizado o utilizo un Page Builder. Ok, hay que tomar en cuenta algo. Ahora, si quieres que tu sitio sea muy rápido, probablemente el Page Builder puede que no ayude. Pero en sí, hay que tomar también en cuenta de que el Page Builder va a ayudar a ser mucho más fácil la administración del sitio. Eso es una realidad. Ahora, con los temas premium, hay una gran cantidad de premium que son muy bonitos, muy lindos, pero tal vez que son difíciles de personalizar. Claro está, digamos, de que un tema bien documentado no tiene por qué ser difícil de personalizar. Ahora, un tema personalizado podría ser una de las mejores opciones, tanto para optimización como para lograr esa exactitud que queremos en el mock-up. Esa personalización al detalle, al pixel perfect, porque, digamos, en realidad para eso hicimos el mock-up, ¿verdad? No lo hicimos nada más como una referencia o una copia de algo más, claro. Pero, digamos, tenemos que, esto también es una cuestión de análisis de costo-beneficio. Pues, ¿cuánto puede costar un tema premium? Hay de 50 dólares, 100 dólares, 1,000 dólares, hay de muchos precios. ¿Cuánto me puede costar un tema personalizado? Claro, probablemente sea un poco más caro que un tema premium. Obviamente, el tema premium hay un problema, de que es la licencia, las actualizaciones, que no lo puedo, tal vez, de cierta manera modificar el código. Hay muchos, claro está, de que no sería yo tan atrevido de venir y modificar algo, digamos, que no tiene una licencia GPL. Y también está ese detalle de que si no es software libre, probablemente no sea tan adecuado para tu negocio, que también es un tema polémico, claro. Y, ¿qué más? Poderablemente, digamos, necesitemos en este caso verificar qué tan personalizables son estos temas. Ok, hay muchos temas que te dicen, ok, este es mi tema, tiene tres columnas, tiene cuatro columnas, pero el diseño que vos desarrollaste es de una columna. Entonces, vamos a buscar un tema de una columna. Claro está, esto es, si no lo quieres hacer tú, no lo quieres hacer por tu propia mano, te tocará, digamos, buscar un tema que se adapte a lo que quieres. Pero si, digamos, tienes un equipo en el que hay un desarrollador que está perfectamente claro de cómo funciona esto, entonces, él puede venir y escribir un tema desde cero con todas las optimizaciones que necesita y obviamente optimizado para las nuevas herramientas de edición. Entonces, probablemente en este caso yo, si llevara un proyecto, yo escogería el tema personalizado. Ok, Vanessa, y ahora entramos al lanzamiento del sitio. Gracias, Alex, y pues en el lanzamiento del sitio me gustaría que también pasara a la siguiente slide. Y aquí me gusta esta comparación que hicimos. Antes de abrir el telón, asegúrate que todos los actores estén en su posición, que la indumentaria esté adecuada para que vos, así como cuando estamos así en el momento de la gran obra de teatro, así también es el momento de tu nueva plataforma web. Está el contenido correcto, tenés las imágenes optimizadas, tenés lo que es la parte del estilo, cumplir con lo que es tu día de estilo, es decir, de que no estás utilizando otro color, que no se adecua a lo que es tu marca, porque si sabemos de que has venido trabajando con un color rojo o amarillo o verde y después cambiar a un azul, negro y morado, es como que ya estás distorsoneando, como mencionaba previamente. Y es ahí donde va a generar desconfianza. También revisan mil veces, mil veces, porque es la parte de que creemos que está bien escrito nuestro párrafo, nuestra propuesta de valor única, pero por allá se le pasó lo que es una tilde, por allá se nos fue lo que, o se nos olvidó incluir una letrita. Entonces, ya eso es un error, ya que no queda bien en nuestra plataforma. Y nuestra plataforma siempre debe estar inítida, impecable para el momento de recibir a todas esas visitas de nuestra usuaria y usuario. También ahora, Alex, nos puedes compartir qué otros puntos hemos de tomar en cuenta antes del lanzamiento, desde la parte de código. Claro, bien. En este caso, digamos, algo que yo decía anteriormente, hay que testear, testear y testear. Ok, en el caso de los días previos al lanzamiento o durante el mismo desarrollo, ¿verdad? Yo recomiendo utilizar un ambiente muy parecido al que va a trabajar en producción. ¿Por qué? Porque si, digamos, de pronto siempre va a suceder de que lo estamos trabajando tal vez en local y cuando lo hacemos el push a producción hay una gran cantidad de errores y de pronto nos decimos, ay, pero es que mi máquina funciona. Es una frase típica, pero esto se puede, digamos, corregir utilizando algunos stay in sites o muchos de los hostings ofrecen un sitio stay in para realizar estas pruebas y realizar, digamos, compartir estos links con el link de este stay in site con todo el equipo para que comiencen a buscar algún tipo de error visual o de funcionalidad también. Porque algo, digamos, que hay que tomar en cuenta es que si la funcionalidad no es tan correcta, también vas a comenzar a perder clientes. Un ejemplo, en el WordCamp Managua, si, digamos, nosotros estamos, lanzamos el sitio y todo y de pronto las personas empiezan a querer adquirir la ticket y el botón no funciona, entonces ahí estamos perdiendo una gran cantidad de gente que quiera disfrutar el WordCamp o tal vez, digamos, el pago no se procesa. Todas esas cosas tenemos que probarlas antes, días antes del lanzamiento. Eso es lógico, pero a veces, obviamente, existen gente que por desesperación lo pasa por alto. También, en este caso, digamos, yo quisiera también destacar la parte visual en el que debemos estar seguros de que nuestro sitio se esté viendo en todas las plataformas que nosotros estamos previstos que nuestros clientes van a ver. Por ejemplo, si se ven desktop, si se ven móvil o si se ven tablet, todo eso. También, algo que omití anteriormente en la parte de los plugins es que, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestros clientes nos están viendo desde Polonia, desde Italia, desde Alemania, es probable que necesitamos que nuestro sitio sea multilinguaje, y claro está, pero anteriormente Matt, en la charla de ayer, dijo de que muy pronto el multilinguaje va a estar en el core, bueno, tal vez, pero por el momento nosotros tenemos que analizar si vamos a elegir este tipo de plugins o si no, o si simplemente vamos a utilizar un sitio 100% en inglés. Pero es una de las tantas decisiones a las que nosotros llegamos cuando hacemos ese análisis estratégico. Ok, ahora vamos a lo que es la parte de mantenimiento y actualización continua. Si bien es cierto, venís trabajando con una estrategia, pero siempre debes de proponer cambios oportunos. Es decir, si algo no funciona, que no entremos en pánico, que nosotros somos humanos y todo es de prueba y error. Si no te está funcionando este contenido, no hay falla, actualizalo. Es decir, analizar es la parte bonita de cómo entre tus análisis también puedes utilizar las plataformas de Google Analytics, cuáles son tus páginas visitadas y las menos. Entonces, identifica también por qué están siendo menos visitadas, ponete ahí como la instrucción de qué estoy haciendo mal, por qué, y si quieres generar pues las entradas a esta plataforma, es tipo ponerte la prueba y error, y es decir, ok, hice el análisis, ahora vamos a hacer otra prueba. Y así, mantenerte trabajando de pruebas constantes, porque uno pues no es exacto, no es erudito de que de entrada pues vamos a pegar el primer honrón, muchas veces sí, pero otras no, y es la parte donde nosotros debemos que ser conscientes, porque nos debemos de actualizar a las necesidades de nuestra usuaria y usuario, porque no todo pues esté escrito en piedra, y aquí es donde, ok, si no me está funcionando este contenido, vamos a ver qué otras consultas me están llegando, y vamos a trabajarlas de otra manera. Si antes estabas trabajando lo que era solo texto corrido, ahora el incluirle lo que hubo un video dentro de tu blog, incluir lo que hubo una infografía, tal vez las personas pues quieren ver la parte más visual, y ustedes saben cómo es la parte de escaneo, y así vos es como, ok, ya estoy obteniendo mejores resultados. Tu página es una constante movimiento, así como lo justo de las personas y de las necesidades, y vos debes estar actualizándote de manera constante. Y también, bueno, Alex, aquí nos comparte su punto de vista en cuanto al mantenimiento y actualización continua desde el código. Claro que sí, bueno, desde el punto de vista técnico, el mantenimiento, se trata en parte de mantener actualizado todo, toda la tecnología que engloba a tu sitio. Hablando de WordPress, digamos, es importante mantener actualizado tanto el tema como los plugins, pero también el core de WordPress tiene que estar siempre actualizado. Ahora, también hay que estar atento a los posibles bugs que puedan existir dentro de tu sitio. Hay que tomar en cuenta de que esto, este sagrado proyecto de hacer el sitio web para tu negocio, no es algo lineal, no es algo que tiene un principio ni un fin, sino que algo que es cíclico. Es decir, ya terminamos de hacer esto, ok, ahora vamos a mejorarlo. Vamos a buscar, digamos, cómo corregir ese problema en el slider. Vamos a buscar cómo corregir, digamos, eso que cada vez que mi cliente entra a la página de contacto, se saltan todos los elementos y vuelve a quedar en su lugar. El mantenimiento tiene que estar soportado, digamos, de múltiples y múltiples respaldos que tengamos del sitio. Es decir, no hacerlo nunca como decía anteriormente en producción, sino que en tu ambiente de prueba. Y este ambiente tiene que ser similar al de producción. Y lo repito, siempre que nosotros hagamos push a producción, no necesariamente tiene que ser el mismo resultado en la computadora, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Ok, por último, pero no menos importante, seguir mejorando tu sitio web. Porque aquí tu sitio web va a ser una ventana al mundo en el que vos vas a tener la oportunidad de conocer a tus clientes potenciales y de ellos conocerte a vos. Aquí es una parte de como de seguir un análisis constante y seguir aplicando mejoras. Ya sea desde la parte gráfica, desde la parte de contenido, importante crear contenido de valor que enganche. Porque si no generas ese contenido, pues tu web no va a tener la pena. Si no tienes imágenes atractivas, si no respetas lo que es tu paleta de colores, tu línea gráfica, pues los primeros que se te van a ir son ese consumidor y esa consumidora que tenía la intención de comprarte. Entonces, respetase fiel a tu marca. Y sí, no todo es código en WordPress. Requiere también de una estrategia de marca, una estrategia de diseño y también pues lo que es el código como tal. Y esencial para que tomen nota y tengan un éxito pues en sus futuros proyectos. Y espero que hayan disfrutado. Esperamos las preguntas, Alex. ¿Vos también cierras? Sí, quisiera hacer ya un último comentario. Que la mejora continua tiene que ver mucho con saber de que WordPress va a cambiar, va a estar cambiando continuamente. Ayer inclusive me pareció muy interesante lo que le preguntaban a Matt Muhlenberg, que era acerca de si todo lo nuevo que viene en WordPress, imagínense, es multilinguaje en el core, que tenemos también digamos que el React va a ser integrado al core también. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta porque el día de mañana lo que tenemos ahorita en nuestro sitio puede ser que esté desfasado y tengamos que buscar hasta el día que nos demos cuenta que esté desfasado cómo hacer cambio. Pero me he encontrado muchos sitios que todavía tienen la versión 3 de WordPress. Y eso es, digamos, un problema porque a la hora que quieras actualizar los plugins, estos van a comenzar a dar grandes errores. Y hay gente que decide no actualizar su sitio por eso mismo, porque no quiere destruirlo. Entonces, se está quedando atrás. Pero esto es algo grave, muy malo. Y es porque no tomamos en cuenta de que todo esto es cambiante y no nos podemos quedar estáticos. Ok, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de utilidad para todas ustedes. Y muchísimas gracias a la organización de la Work in España. En realidad emocionadísima por esta oportunidad de compartir conocimiento. Y también muchas gracias a Alex por acompañarme en esta aventura. Y esperamos también, bueno, que se nos una Carla para pasar a la parte más jugosa. Aquí estoy. Hola, Carla. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la charla, chicos. Ha estado genial. A mí me parece alucinante que estemos, cada uno habla del charco y estemos aquí conectados. Y compartiendo todo esto, toda la gente, tenéis mogollón de gente apoyándose en el charco. No sé si habéis podido ir leyendo algo en el chat. No, mucho nervio. Pues luego echarle un ojo porque mogollón de gente estaban ahí con vosotros. Os voy a pasar un par de preguntas que nos han hecho de Diego Pérez, a ver si me la pinchaban por aquí. Que preguntaba acerca del hosting de pruebas. Si recomendabais usar Cedemon como hosting para hacer pruebas. Ok, bueno. A ver si la ponen, pero era esa la pregunta. Sí. Ok, bueno. Todo aquello que te permite hacer un ambiente en el que puedas probar todo lo que vas a hacer en tu sitio en producción es bueno. Es decir, Cedemon puede ser una de las tantas herramientas que existen. Existen muchos más. Existen, por ejemplo, yo he utilizado mucho local de Flywheel. He utilizado también inclusive este Insight estando online y sincronizándolos con GitHub. Pero yo lo que te recomendaría, nunca he usado Cedemon, pero te recomendaría hacer pruebas con él. Si te sirve. Bueno, aquí también en el charla han estado diciendo igual, contestándole, dándole también más que no conocían Cedemon. Y bueno, cada uno con su opinión. Es que al final cada opinión es un mundo y se puede probar. Lo importante es probar, investigar y con eso ya decidir. También tenemos otra preguntilla de Kevin, Kevin Gómez, que pregunta que cada cuánto debemos dar mantenimiento a nuestro sitio web, tanto en cuanto a contenido como a código. Bueno, empiezo yo. En cuanto a contenido, por ejemplo, de si cambió algún servicio dentro de la manera tradicional, pues también tiene que cambiar a la parte digital. Y esto no debe durar como que una semana o un mes, porque si no, también no está siendo leal lo que es la identidad de la marca. Es como de que, ok, ahora estoy ofreciendo este nuevo producto, deje de ofrecer el otro. Ajá, ¿y para cuándo lo vas a actualizar en tu plataforma? Tiene que estar acorde. Entonces también la parte de contenido de blog es dependiendo de la estrategia y de tu objetivo. Es decir, cada cuánto vos tenés destinado a escribir un blog. Por ejemplo, puede ser semanal o puede ser dos semanales, uno semanal, uno quincenal, uno mensual. Y entonces de esta manera mantenerlo actualizado. Y también es la parte de que otras van a requerer actualizaciones dentro de dos, tres meses, cuatro meses. Pero es la parte de estar atento ahí, de como, ok, estamos en esta movida. No hay que dejar de último lo que es nuestra plataforma web. Porque también es una carta de presentación que está abierta no solo a la región local, sino también al mundo. Entonces, Alex, también la parte de. Ok, en cuanto a tus plugins y temas, yo te recomendaría que lo veas semanal. No necesariamente es una regla, ¿verdad? Porque al menos yo, que tengo, que administro, pues, tal vez más de 10 sitios a la vez. Cada uno de ellos tienen distintos, los plugins, digamos, tienen distintos release. Y probablemente estos release sean diarios para cada uno de ellos. Pero yo trato de hacerlo semanal. Claro está, no sin antes haberlos probado en mi ambiente de prueba. No, este, no, no me aventuraría nunca a hacerlo en producción. Hay herramientas que te permiten, digamos, hacer una especie de actualización en caliente, pero de manera segura. Esta herramienta yo te puedo recomendar una, Madness WP o Block Vault, también, que sirve para eso, en que te puede ayudar a hacer actualizaciones en caliente de forma segura y probada antes de que se vayan a producción. Vale, otra pregunta que teníamos por aquí de Jordan. Sí, ¿qué herramienta o herramientas recomendaríais para hacer white frames? Bueno, una de las que me ha recomendado, y ha sido mi amigo Juancho Tijeri, es utilizar lo que es Figma. De hecho, gracias a él pude trabajar lo que fue una propuesta, bueno, prácticamente pasé a hacer el white frame al mock-up. Entonces, esa ha sido una de las que me ha recomendado. No soy diseñadora, no te podría recomendar otras, pero en la sala podríamos encontrar otros diseñadores con los que podemos consultarles. O tal vez, Alex, no sé si igual ya tenés idea de alguna otra plataforma que no sea Figma. Bueno, en realidad, antes de, bueno, antes yo utilizaba una herramienta muy sencilla, lápiz y papel. Pero desde que Juancho me presentó Figma, me he quedado con eso, es muy útil. Pero también existen otras como Sketch también, y hay una, creo que se llama White Frame CC, no recuerdo muy bien, pero en una de esas, buscando una herramienta, creo que la encontré. Pero igual, Figma y Sketch son buenísimas. Vale, vamos a meter más cosillas. Tenemos otra de Jerry Castillo, Jerry Castillo Alcántara, que pregunta si es buena práctica desactivar la actualización automática de WordPress. Fíjate que, mira, yo te podría decir un sí o no, yo no, sinceramente, yo no sabría decirte si es muy buena práctica. Yo lo he hecho, pero con plugins que sé que son problemáticos. Hasta no encontrar un plugin que me sirva, que pueda, pues, actualizar de una forma transparente, tengo desactivadas esas actualizaciones y comienzo a probarlas en mi sitio de prueba. Algo sí, lo que puedes hacer, y es tal vez algo que tiene lógica hacerlo, es desactivar las actualizaciones automáticas en tu sitio en producción, pero las que tenés en Staying no, y comenzar a probarlas. Hay, por ejemplo, en el caso de Pantheon, Pantheon desactualiza, perdón, Pantheon desactiva toda actualización que esté en tu ambiente de producción. Entonces, podría tener una lógica hacerlo. Jordan Suárez ayer hablaba de eso y decía que él la desactiva. Entonces, si él la desactiva es por algo, porque no confía tal vez en ese plugin. Igual me ha pasado, pero igual, si tiene un ambiente de prueba y un ambiente de producción, mejor desactiva las de producción y deja las de prueba activas. Podría ser un workaround. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, Vanessa, no sé si querías decir algo, ¿o no? No, 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 es que estaba viendo los comentarios. Ya, entonces. Ay, no, estoy sonriendo. Muchísimas gracias por el apoyo. En realidad, aquí es un honor estar con ustedes. Y, pues, muchas gracias, aplauso para ustedes también. Yo quiero ver eso. No, gracias a vosotros. Sin vosotros, si no tuviésemos ponentes, no podríamos hacer nada. Así que, gracias a vosotros en vuestra parte. Tengo alguna más. A ver si me la pinchan y va por ahí. Que es una pregunta para ti, Alex, que dice, ¿qué tal tu experiencia con AWS para usar WordPress? Muy buena. Tengo muy buena referencia. He hecho ya un par de proyectos en AWS, tanto en Lifestyle como haciendo una VPS directamente en AWS. He usado Azure también. Creo que tiene una, el problema de Azure creo que es un poco más costoso. No sé. Como nunca lo he pagado, no sabría decirlo. Pero, en el caso de AWS, creo que la parte de Route 53 te permite hacer un buen directamente tu dominio hacia esto. Y también, cómo maneja AWS los volúmenes me parece muy útil a la hora de crear un ambiente de desarrollo para WordPress. Bueno, por aquí preguntan que cómo se llama el gato, si queréis. Sí, que está bellísimo. Se llama Michelle y tengo otra por ahí que es Sara, pero esa no quiere salir. Al final los gatos no los puedes controlar, se te suben por aquí y si los he hecho empieza a jugar con el cable y por casi la lía. Son gatas, gatas las dos, hermanos. Tengo otra pregunta ya por aquí de mi parte. Si nos podéis sugerir una herramienta para mantenimiento y gestión de sitios web en WordPress. Te puedo sugerir unas tres, tal vez. No, mentira. Una de ellas es, ya lo decía, Manage WP, para gestionar tu sitio. Puedes gestionar gran cantidad de sitios, gestionar tus backups, el link checker, también el uptime. También, inclusive hasta SEO puedes gestionar ahí. Nunca lo he probado de esa parte, pero sí. Y también, digamos, te permite hacer actualizaciones seguras de tus plugins. Otra herramienta que he utilizado, que es muy buena, es BlockBall. BlockBall te permite crear un stay inside, un sitio de prueba antes de actualizar todo. Y también está el complemento Malcore, que te permite limpiar el sitio de Malware. Eso no lo tiene, digamos, Manage WP. Tiene un monitor de Malware, pero no tiene el Malcore. Bueno, pues, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Quédeme por aquí, ya hemos hecho todas las preguntillas. Yo, bueno, yo voy a comentar algo que me ha pasado hoy para que me deis vuestra opinión personal. A ver, desde el otro lado del charco, ¿qué os parece? He hecho una migración de una web esta mañana, de un servidor a otro, porque el cliente quería cambiar de servidor. Y cuando he volcado todos los archivos al servidor nuevo y me he exportado a la base de datos y la he importado en el nuevo servidor, cuando ya estaba todo montado, al apuntar el dominio que estaba en el servidor antiguo al servidor nuevo, que he tenido que restablecer simplemente la DNS porque el dominio estaba en el servidor al que nos hemos ido, me ha salido un error de que me han metido la web en una blacklist. Y como que sí, 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 alucinante. Y yo quiero pensar, no voy a decir el nombre de la empresa, que la que está en el otro servidor, porque no voy a fastidiar el asunto más, pero yo quiero pensar que ha sido un poco del propio, el proveedor del hosting antiguo, que sabía que el cliente se quería ir, había acabado mal con él. Y además es que he visto archivos raros creados hacía tres días por el FTP cuando me descarga los archivos. Y esto suele pasar de que el propio proveedor lo haga, te la líe sabiendo que te vas a ir para cuando te lleves los archivos. Es que es la primera vez que me ha pasado en mi vida y estoy un poco alucinando, la verdad. No sé qué opináis de esto, si os ha pasado alguna vez o... ¿Y qué haríais? Porque yo necesito ayuda. Bueno, nunca lo he vivido, ¿verdad? Nunca he trabajado con esos hostings que son los más conocidos por la cuestión del soporte, ¿verdad? Pero ya con los desconocidos no tanto y nunca me han pasado. Eso me suena, digamos, que si pudo haber sido eso, fue alguien obviamente no profesional. Yo creo eso también. Y que debería, desearía pedir hasta un reform. Pero, bueno, ahí en la parte, lo que está Blacklist es desde el dominio. Creo que habría que verificarlo con Google. Sí, 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 está. Si me sale el aviso y de ahí me lleva Google y que está ahí, o sea, tengo que ver, porque esto nunca me ha pasado. Y yo tampoco me dedico a temas de seguridad ni, o sea, tengo que ver un poco cómo solucionarlo. Pero ha sido por el que me lo han puesto en el dominio. Y no sé si en la web ha metido algo que habrá infectado, porque además lo pasas con lo del plugin de Sucuri y salta, ¿sabes? Salta un problema. Entonces, sí, habría que, bueno, yo te recomendaría esto, aquellos archivos del core, sustituirlos por algo nuevo. Uno nuevo, sí. Uno nuevo, sí. Y mantener intacto la carpeta content. El vp content, claro. Sí, y la base de datos, claro. Sí, la base de datos. Yo creo que ha sido mano del antiguo hosting, que no es un hosting profesional, no es una empresa grande, ¿sabes? Es el proveedor que tiene su hosting montado y no le ha venido bien que el cliente se quiera ir de ahí. Y además es que tardé en contestar a los correos para darme el acceso por el FTP para yo poderme descargar las cosas. Ha habido cosas raras. Pero bueno, pues muchísimas gracias por vuestra charla. Ha estado maravillosa. Os animo, bueno, os animo, os obligo a que os paséis al Zoom de la sala A para que toda la gente que está aquí y que quiera seguir grabando con vosotros, allí vais a estar un ratillo. Y nada, por mi parte, también lo he dicho antes, el tema del feedback en la URL de la web barra la home barra feedback para que toda la gente pueda dar su feedback con todas las charlas que estamos teniendo para que luego vosotros tengáis vuestra cita personal, que es súper importante para vosotros. Y nada, que muchísimas gracias, Vanessa. Un placer teneros aquí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en alguna salida de Zoom. Yo por mi parte doy paso a la siguiente charla y en la sala B tenemos ahora a Adrián Cobo, que va a hablar del paso de shortcodes a bloques para que no te quedes atrás. Y aquí nos quedamos en la siguiente. Nos vemos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!